¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? La casa estuvo haciéndome ella Bueno, ya has ido Unas ojeras ya Mira, mira Cambio yo Uy, no tienes ojeras, que va Bueno, plan de hoy Vamos a ver a mi mejor amigo Que viene del pueblo Vamos a comer a casa de mi tía Eso es, con la familia Luego aquí la señalita la llevaré a casa para que se pegue una sextaca Porque la pobre no aguanta ya Es que pretendré que Dure toda la noche porque lo vamos a hacer toda la noche Yo mientras quedaré con mi primo y una amiga Y un chiquillo Y luego ya luces El archivito El archivito El archivito O... Martí Yo estoy ya, que no puedo ni andar Madre mía Así que bueno, estamos en el tercer río El tercer río Vamos a meterlo más Vamos a ir con todos los más posibles ¿Llegará mañana? O sea, está hecho... Si llegarás a mañana Espero que sí Espero que se quede ¿Tiene cristalitos? ¿Tiene cristalitos? Tiene hidriera Mira Está entera así ¿Y qué más? ¿Por qué más? Por sus techos, no? Sí, súper nervios ¿Qué? ¿Cómo va la falla? Reventada Hemos tenido que ir al media mar Porque mi móvil se ha estropeado ¿Cómo no? Y el archivito Le han puesto una... Una funda protectora arriba O sea, ya tenemos que grabar en media mar Porque al ser tan presa privada No es mucho lo grabar en media mar ¿Y ahora qué? Ahora está en el metro ¿Dónde vamos? Vamos a casa de la tía Isi ¿Y qué vamos a comer? No lo sé ¡Sompresa! Mira, tenemos un sitio ahí ¿Qué más le quieres enseñar? ¿Qué más le quieres enseñar? Ay, Dios Hay que decir nada Así que voy a enseñar Estoy agotando ¿Me suena la cámara? Sí, a mí también que estoy agotada ¿Por qué? ¿Cuántos pasos vimos ayer? Mucho pese Veinte mil pasos Bueno, lo normal si quiere moverte un poco Pero vamos Que... Nos ha reventado la corda Esto se va a estar dando aquí, ¿verdad? A ver, estos son de algunas líneas Enséñame la... El plano Chiquitito, no veo grande Uy, 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 uy... Uy, uy, uy... No sé, todo aguanta... En parte sí, Holly Y aquí se tendrá que aguantar súper mucho Bueno, yo también he sido la comida en familia Con mi prima y con mi tía Está muy rico todo Y vaya cachondeo, ¿eh? Es bastante, es bastante, la verdad Somos pocos pero, madre mía Son pocos pero... Me dan por culo, dilo Oye, que tienes el pozo de los pocos Son pocos pero es como decirlo, tiene mucha guasa Vamos a decirlo así Y ahora vamos a ver, la falla, duque de Gaeta, pobla de Farnal Oye, no hemos dicho todavía el por qué, llevamos el pañuelito y la camiseta Ah, pero porque es la vestimenticia en el primer vídeo Claro Porque esto es el pañuelo fallero y eso es el blusón Y aquí la fallerita Y aquí la fallerita Gracias, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.